Grupo Najera presenta Enfoque Informativo Habla Sofío Ramírez ¿Cómo me duele ver a jóvenes que no encuentran empleo? A campesinos que abandonan sus tierras Y a familias desintegradas por la migración A padres que no les alcanza el dinero para dar de comer a sus hijos En Guerrero deben soplar los aires de paz y progreso Soy Sofío Ramírez En el Senado de la República impulsamos leyes que mejoren la economía familiar Senador Sofío Ramírez Informe Legislativo Más por Guerrero En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Decenas de profesores aglutinados a la CETEG Toman los bancos del primer cuadro de Chilpancingo Por su parte normalistas de Yopsinapa Toman las radiodifusoras de la capital del estado Y la caseta de Palo Blanco Ciudadanos de Acapulco opinan que por dignidad y respeto a Guerrero Ángel Aguirre debe dejar ya la gubernatura del estado Maestros jubilados y pensionados de Guerrero provocan un gran caos vial Aquí en la costera Miguel Alemán de Acapulco Y demandan al gobernador el pago de sus pensiones y 90 días de aguinaldo También niños, padres de familia y maestros de la escuela primaria Juan Escutia Bloquean la costera para exigir la reconstrucción de una barda perimetral en su plantel educativo Por su parte el secretario de salud Lázaro Mazón Señala que René Bejarano no tiene calidad moral para hacer señalamientos Por el vínculo con el presidente de Iguala, José Luis Abarca Platicaremos con Jorge Camacho, diputado local del PAN También lo haremos con Sebastián de la Rosa, diputado federal del PRD Y aquí en el estudio tendremos a la Coparmex y más líderes, desde luego, sociales de Guerrero Le tendré espectáculos y como todos los viernes, no se pierda No se pierda los desenfoques de la semana Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer, qué privilegio! De verdad, qué privilegio tener la oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Tarde soleada, tarde calurosa aquí en el puerto de Acapulco Tarde de 10, 10 de octubre Obviamente en estos días saciagos que se están viviendo en Guerrero Y en donde lo primordial que tenemos que hacer Sobre todo, todos los que vivimos en Guerrero Es unirnos en un solo grito Paz, tranquilidad, trabajo Y exigir, sobre todo, exigir a quienes corresponda Que están obligados a dárnosla Desde luego, a que lo hagan Así de simple, señoras y señores Porque hoy, lamentablemente Es difícil no reconocer El que cada día que pasa Después de estos lamentables sucesos Que se dieron un viernes por la noche En Iguala En donde pues mataran a estudiantes Mataran a un jugador de fútbol Mataran a un chofer de un autobús Y lamentablemente desaparecieran Misteriosamente 43 jóvenes de la normal de Yopsinapa Hoy Guerrero está en jaque Hoy Guerrero se respira Pues temor Inseguridad Y sobre todo, señoras y señores Pues ahí está latente Latente, latente El que Guerrero sea conocido No solamente por estas manifestaciones Que se han dado de solidaridad Y de exigir justicia En todo el país Y también, desde luego Muchas, muchas, muchas ciudades del mundo Donde el grito es Sí, justicia Y vivos se los llevaron Y vivos tenemos que regresarlos Así está la película en este estado Y con este estado, señoras y señores Vámonos a lo último de lo último Directamente a la información nacional Yo le informaba ayer De lo que decía El presidente de México Enrique Peña Nieto Acerca de la exigencia De justicia Y dice Peña Nieto Tope a donde tope Llegaremos Hasta los responsables Vamos a escuchar ¿Qué dice el presidente de México Enrique Peña Nieto? No podemos ignorar Lo que sin duda Ha causado una enorme indignación Por lo ocurrido En el municipio de Iguala En el estado de Guerrero El lunes pasado Referí Y claramente dejé Ver ante la opinión pública Las indicaciones Que el gobierno de la república Estaba dando Para atender este tema Que ha causado Consternación E indignación No sólo manifestada Entre los mexicanos Sino también En distintas Partes Del mundo Que han expresado El repudio Y la indignación Ante lo ocurrido En Iguala Porque se trata De un hecho Verdaderamente Inhumano Prácticamente Un acto De barbarie Que no puede Distinguir a México Y puede ocurrir Eventos Como el que ha ocurrido En Iguala Por eso Claramente señalé Y recientemente Me he reunido Con el gabinete De seguridad pública Del gobierno De la república Para que aceleremos Nuestro trabajo Para que podamos Ir a la profundidad De la investigación Y dar con los responsables Es un hecho Que no puede Permanecer impune En pocas palabras No cabe Como lo señalé El menor resquicio De impunidad Tenemos que Ir a profundidad Y tope Donde tope Llegar a los responsables Aquellos que Por negligencia O por actuación Permitieron O solaparon Que esto Hubiese ocurrido En Iguala Ahí tiene usted Lo dicho Por el presidente De México Enrique Peña Nieto Desde luego Que ya son más Las voces De esta justicia Que está Pues Prevaleciendo Esta palabra De justicia Aquí en Guerrero Y que es una exigencia Ya nacional E internacional Sobre este caso De estos jóvenes Que aún no se sabe nada Desde luego Le adelanto Han aparecido Ya más Fosas Clandestinas En Iguala Todo parece Indicar Pero no se puede Afirmar aún El que estén ahí Lamentablemente Estos jóvenes Por lo pronto Hoy Hoy Familiares Padres y madres Han sido Trasladados Para ver Para ver si se queda O se va Pues las voces Siguen surgiendo Siguen surgiendo ¿Qué ha dicho Hoy Miguel Barbosa El presidente Del Senado Perredista Escuche usted Yo veo Yo veo que Todos Todos los órganos Del estado Hablo de órganos Estatales Federales Todos los partidos Políticos Y sociedades En su conjunto Estamos Exigiendo Un esclarecimiento De los hechos Y fijamiento De responsabilidad El PRD Como partido Debe de verse Aliado De esta investigación Debe de verse Como El más Comprometido Por las condiciones De los hechos Para que Haya Fincamiento De responsabilidad No debe de haber Duda Frente a la sociedad De esa posición Del PRD Y por tanto Un referéndum Planteado En este momento Por el gobernador Apoyado Por la dirección Podemos decir Yo como Perredista Lo apoyaré Pero Lo veo En la realidad Poco viable Lo veo En la realidad Poco viable Se le están cerrando Los caminos Al gobernador Hoy el INE Nacional dice No podemos No nos corresponde En este caso Sería el ámbito Local Quien pudiera De alguna manera Pues llevar a efecto Este referéndum Que pide el gobernador Para saber Para saber Si está En decisión De los guerrerenses En que el señor Se quede O se vaya Quizás Lo que al señor No lo han despertado O no le han dicho Es que desde La misma marcha Multitudinaria Que se diera En Chilpancingo En el distrito federal Y en varias ciudades Del país Y el mundo Pues la exigencia Es culpables Y tienen que irse Hasta como dice El propio presidente De México Hasta los que Por omisión Pues también Dejaron de actuar Tengo El dato Hay desde luego Reunión de la Conago En Aguascalientes Donde incluso En un evento Pues importante Estuviera Enrique Peña Nieto Arropado Por todos los gobernadores De este país El propio jefe Del distrito federal Miguel Mancera También estuvo ahí El único faltante La única silla vacía Era la de Ángel Aguirre Vamos a lo último Que ha dicho Enrique Peña Nieto En este evento Dado en Aguascalientes Hace apenas unos minutos Ayer como hoy La paz La justicia La libertad Y el ejercicio pleno De los derechos Constituyen principios Y prioridades De las instituciones Mexicanas El avance social En estos 100 años Y el desarrollo De nuestra nación Son sin duda Evidentes Pero también es cierto Que la construcción Y el perfeccionamiento De las instituciones Son una labor Permanente Ante nuevas realidades Y cambiantes desafíos Se requieren también Innovadoras Y más efectivas Respuestas institucionales Hoy es claro Que debemos seguir Fortaleciendo A las instituciones De todos los órdenes De gobierno Esto es especialmente Necesario En aquellas zonas En las que Por diversas circunstancias Han sido rebasadas Las autoridades locales Es una responsabilidad Compartida E irrenunciable De todas las autoridades Ahí está este mensaje Otra vez Claro 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 Por parte del presidente De México Enrique Peña Nieto Hacia nuestro gobernador Aquí en Guerrero Ángel Aguirre Rivero Que le repito Es el único ausente En este evento Con lo cual Pues se habla ya Del rompimiento ¿No? De la federación Con nuestro gobernador Y la pregunta sería Si abonamos al repudio Que cada día crece Y crece Y crece Más De la sociedad De Guerrero Hacia estos aberrantes Hechos en Iguala Pues si todavía La propia federación Le rompe Digamos El esquema De ayuda A nuestro gobernador Pues pobre Guerrero ¿No? Me parece que hoy Más que nunca Si sería sano Un cambio Un cambio De alguien Que venga Con urgencia Y emergencia A tratar de poner Las cosas Pues en claro Y con tranquilidad Agarrar Insisto Este sistema De gobernar guerrero Que no es nada fácil Pero que sin duda alguna Se tiene que cambiar Porque la confianza Ya se ha perdido Eso es una realidad Y aunque el gobernador Quiera Pues obviamente Llevar Puerta por puerta El preguntar Si el guerrero Lo quiere o no lo quiere La verdad es que Sigue siendo Totalmente Totalmente Un revés Para él Cada día Son más Y más Y más Incluso voces Dentro de su propio Gabinete Que se nos han acercado Y nos dicen Se está quedando solo Bueno Vamos señoras y señores A Chilpancingo Porque el repudio Y las manifestaciones Van encrechendo Hoy Chilpancingo Imagínense Maestros Bloquean los bancos Los bancos Toman la propia Caseta de Palo Blanco Se mantienen en plantón También desde luego Indefinido Dándole hasta lunes Al gobierno del estado Para esto De los jóvenes Desaparecidos Y si no Quién sabe Que pase con Guerrero Vamos con mi compañero Desde luego Alejandro Ortiz Al cual ya tengo en la línea Alejandro Muy buenas tardes Muy buenas tardes Héctor Buenas tardes Al auditorio de Enfoque Informativo Pues así es La mañana del día de hoy Continúan las protestas Por parte del Magisterio Guerrero Que encabeza La Coordinadora Estatal De Trabajadores De la Educación Esta mañana Sin previo aviso Alrededor de las 10 De la mañana Tomaron dos bancos Que ocupan El primer cuadro De la ciudad Esto como parte De las protestas Que continúan En exigencia De la aparición Con vida De los 43 Normalistas Desaparecidos Desde el día 26 De septiembre También están solicitando Juicio político Contra el alcalde Con licencia de Iguala José Luis Abarca Así como contra Aguirre Rivero Gobernador de Estado Y de igual manera La destitución inmediata Del mandatario estatal Señalarte que esta toma Se realizó completamente Pacífica Anunciaron previamente Tanto a trabajadores Como a usuarios Que iban a tomar Las instalaciones Por lo que no hubo Mayores altercados Ya una vez tomados Colgaron diversas mantas De protestas Entre las leyendas Se leía Aguirre fuera de Guerrero Una de las más sonadas Señalarte también Que durante el pronunciamiento Hicieron y recalcaron Que van a Están dando hasta el día lunes Para que las autoridades Presenten con vida A los 43 Normalistas Desaparecidos Vamos a escuchar Si te parece Lo que comentaron Durante este pronunciamiento Que hicieron Tras la toma De los bancos Que ocupan El primer cuadro De la capital Escuchemos El crimen organizado Estaba operando Dentro del municipio De Iguala El como Dentro del municipio De Iguala Las autoridades Que cobraban En la nómina Específicamente La policía municipal Se encontraban Desempeñando Para militarismo Al servicio Del estado Y de la propia Delincuencia organizada Por todas estas razones Exigimos El magisterio De Guerrero La salida inmediata De Ángel Aguirre Hoy Es una actividad Más Esta actividad En los próximos días Se tendrán que estar Coordinando Se tendrán que estar Impulsando En las ocho regiones De nuestra entidad Comentarte Que a las doce De mediodía Realizaron Después de esta Protesta Una conferencia De prensa En donde reiteraron Un llamado A las organizaciones Y sociedad civil Para aglutinarse A la coordinadora Y a las movilizaciones Que han llevado a cabo Asimismo Señalaron Que de no tener Una respuesta Con respecto A los cuarenta y tres Alumnos desaparecidos El próximo miércoles En la ciudad De Tixla De Guerrero Se va a definir El rumbo político Del estado Esto debido Al plazo Que están dando En caso De que no se llegue A cumplir Con las demandas Exigidas por el Magisterio Guerrero Escuchemos Lo que comentó Al respecto Manuel Salvador Rosa Zúñiga Quien es integrante De la comisión Política De la CETEG Queremos hacer Pública Una de las preguntas Del por qué La actividad Del día de hoy Del que estamos Haciendo aquí La asamblea Magisterial Representativa En primera Hace el llamado A todas las organizaciones Civiles Estudiantiles Magisteriales Populares Para que puedan Incorporarse A esta demanda Estatal En relación A los puntos De acuerdo Que el Magisterio Guerrero Ha propuesto Hasta el momento En primera Se refrenda Compañeros Exigimos La inmediata Presentación Con vida De los Cuarenta y tres Estudiantes Desaparecidos Y víctimas De la desaparición Forzada De la noche Del veintiséis Y madrugada Del veintisiete Bueno finalmente Héctor auditorio Comentarte Que esta toma De los bancos En el primer cuadro De la ciudad Va a permanecer Durante todo el día Ya mañana Realizarán nuevas acciones Aunque no han anunciado Específicamente Qué tipo de acciones Serán Finalmente Denunciaron Que haya Una represión Por parte De las autoridades De educación Quienes han estado Recorriendo Las escuelas Cerradas Para levantar actas En contra de los maestros Iniciaron Desde el día Miércoles Este paro Indefinido De labores Que ya habían anunciado Es una información Desde la capital Del estado Héctor Regresamos más adelante Gracias Alejandro De momento Alejandro Ortiz Mi compañero Mire el congreso local Ha tenido que formar Una comisión especial Para dar seguimiento Desde luego A este caso De estos jóvenes Asesinados Y desaparecidos De Ayotzinapa Algo que pues Desde luego Pues se tendría que hacer Y esperar Qué es lo que viene Por lo pronto Ya tengo en la línea Al diputado local Panista Jorge Camacho Peñaloso Valoro que tome la llamada Jorge que gusto saludarte ¿Cómo estás Héctor? Te saludo con mucho gusto Pues platícanos Quienes integran Esta comisión Y cuál es el papel Desde luego De esta comisión Está presidida Por el diputado Tomás Tomás Hernández Palma Está como secretario Arturo Álvarez Angli Está Ebencio Romero Está Jorge Salazar Marchand Está Tu servidor Somos los integrantes De esta comisión Y bueno pues Uno de los objetivos Es recabar Toda la información Que se ha generado En torno a esto Reunirnos con La comisión Que se ha formado Para este mismo objetivo En la Cámara de Diputados Y el grupo de trabajo De la Cámara de Senadores Trabajar de manera conjunta Para ver Cuál es el paso Que como legisladores Vamos a dar Y que sea un paso certero Y que sea además El mismo paso Que no estemos Pues de alguna manera Dando pasos Y palos de muertos Por lo pronto El lunes A la una A la una de la tarde En el Congreso Está citado ya El Gabinete De Seguridad Se cita por las Comisiones Unidas de Justicia Que es la que presido De Derechos Humanos Y de Seguridad Se integra al trabajo La comisión Que se acaba de conformar Y esto es con el objeto De de alguna manera Conocer De primera mano Que es lo que ha sucedido Como es que ha trabajado Y como es que podemos Coadyuvar en este trabajo El Congreso Hoy pues para nadie Es un secreto Que pues Ángel Aguirre Ha declarado Que pues no se va A menos de que Los guerrerenses Que lo eligieron Este pues decidamos Incluso ponía ahí La palabra De de buscar El apoyo del INE Para que se hiciera Una encuesta nacional Y con esto Pues lograr Desde luego El saber si Debe o no Permanecer como gobernador Ya el INE responde Nosotros no nos toca No podemos No estamos preparados Pero si el Y digamos En la institución local ¿Cuál es tu opinión Jorge? Mira Muy puntual El INE carece de facultades Por organizar un referéndum En orden local El INE Y el mismo instituto local Son prácticamente lo mismo Además de que Los artículos 17 y 30 De la ley de participación ciudadana Señalan Que en el año De un proceso electoral No puede haber Estos procedimientos Sin embargo Hay una salida Mi querido Héctor Si esto se quiere hacer Se tiene que hacer De alguna otra forma Y tiene que hacerse Convocando una consulta ciudadana A través de una encuesta Que levante Puede ser el INEGI Es lo único Que yo veo como salida Porque los organismos electorales Como te lo acabo de decir Una vez que inicia El proceso electoral En el cual ya estamos Inmersos No pueden Distraerse En hacer alguna otra cosa Muy bien Pues que bueno Que lo aclaras Mi querido Jorge Camacho Estaremos pendientes De lo que hagan ustedes Ahí desde luego Te pedimos Que nos informes Para pues obviamente Informar a la ciudadanía De Guerrero Te agradezco Que hayas tomado la llamada Encantado Héctor Un abrazo Saludos Gracias Jorge Camacho Desde el Congreso Local Él es parte integrante De esta comisión Que dará seguimiento A estos hechos aberrantes Se ha formado ya también Desde luego En la Cámara de Diputados Federal En fin La de senadores Pues ya Yo creo que sería Lo último ya Para buscar Pues buscar Desaforar O pedir Que el gobernador Se vaya Desde luego Una petición Que haría El propio presidente Del país Mientras tanto Aquí en Acapulco Maestros jubilados Y pensionados De la sección 14 Del CENTE Provenientes directo De todas las regiones Del estado de Guerrero Ahorcaron Ahorcaron Acapulco Marcharon por la avenida Costera Miguel Alemán Y bueno Que le cuento Habló Manuel Lozano Hernández Él es coordinador Colegiado estatal De jubilados Y explicó El objeto de esta marcha Esta marcha La estábamos haciendo Por dos razones La primera es Porque estamos Reclamando La presentación Con vida De los 43 Estudiantes De Asinapa Desaparecidos Estamos pidiendo Castigo Para los responsables Del asesinato De los otros De los otros Seis Aunque no hayan sido Estudiantes Son ciudadanos De todas maneras Igual la justicia La merece Son seres humanos Son seres humanos Si Además también Estamos pidiendo Una investigación Exaustiva Y objetiva De quienes fueron Los autores Intelectuales Y materiales Y castigo Para todos Ellos Otros trabajarlos Los bonos De sembrinos Pero eso Al último Pasa Segundo término Ahorita lo primero Lo de Asinapa Las consignas Por la exigencia De la caída Del gobernador Ángel Aguirre No se hicieron esperar También exigieron Que no solamente Se vaya Vamos que deje De ser gobernador Sino también Que sea castigado Conforme a la ley Lo primero Lo primero que tiene que hacer Entonces desde luego El estado de Guerrero El estado de Guerrero Debe de irse Porque estamos Todo el pueblo De Guerrero Está muy lastimado Por su acción Debe irse El gobernador Pues sí ¿Para qué lo queremos? Si no funciona O si no hace Lo que debe Pues para qué lo queremos Nada más Gracias Claro que sí Por supuesto Porque desde un principio No tenía que haber estado él Porque no es perredista No pertenece a ningún partido Hay intereses personales Sí se debe de ir Por respeto Y por dignidad al pueblo Porque esto es algo Que ya pues traspasó Ahora sí Lo del estado de Guerrero Ya es a nivel mundial Y se debe de ir Para este Pues por dignidad Y por respeto Que se debe de ir Y antes de que se vaya A enjuiciarlo Porque él sí es culpable De todo esto que está pasando Él sí es culpable Y el gobierno de Peña Nieto Lo está encubriendo Se debe de ir Y no tiene por qué decir Que se haga una consulta Inmediatamente ya ¿Qué más? No está viendo las manifestaciones Qué bueno que sigue usted con nosotros Bueno aquí en este estudio Y me da de verdad muchísimo gusto Recibir a Jaime Nava Como usted sabe Él es presidente de la Coparmex Aquí en Chilpancingo Está también con nosotros Y me gusta por favor presentarte También Adrián Alarcón Ríos Vicepresidente de la organización Adrián Adrián es un pango ¿no? Así es Sí, cómo no Y mi amigo Flores Mercado Que también lo conozco muy bien Un luchador de los que Pues ha pasado medias Cosas tremendas Pero bueno aquí estás Bienvenido Arturo Gracias Héctor Muy buenas tardes a tu público Bueno pues Jaime Bienvenido a Enfoque Informativo Bienvenido los tres Este Pues ayer le aclaro Me llama Jaime Me dice Oye quiero ver la oportunidad Si podemos estar en tu programa Para poder hablar Desde luego como acostumbramos En este medio Que es independiente Que es único Y con esa transparencia Pues desde luego Que los micrófonos están abiertos Adelante Jaime Muy buenas tardes Buenas tardes a tu auditorio No puedo omitir Héctor Primero hacer un reconocimiento Y mira que soy muy difícil para doblar Hacer un reconocimiento A la pluralidad de tu medio Al valor civil que tienes tú Al permitir que todas las voces se escuchen Pero también al marcar una postura Según tus propios criterios Felicidades por eso y felicidades al medio Gracias Decirte que Coparmex es solamente una organización más Dentro de una coalición de organizaciones Que hemos decidido particularmente En el estado y en el centro Con mayor fuerza Presentar nuestra postura Respecto a los hechos que están ocurriendo Primero no podemos alterar el orden Brindar nuestra solidaridad A todas estas familias En las que en algunos casos Se ha enlutado el hogar Y en algunos otros Con una esperanza Muy 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 difícil Muy negra Y de acuerdo a los resultados Que se están dejando ver En el municipio de Iguala Nos solidarizamos con todas estas familias Así también con las familias En donde ha habido decesos Que integran el equipo de fútbol Los avispones Por otra parte Decirte que es cierto Se está enfocando la atención a Iguala Por lo que ha ocurrido Se está atendiendo a 43 familias Que están pasando por un momento muy complicado Pero en qué momento nosotros O por qué nosotros Hacemos acto de presencia en medios hoy Porque también queremos reconocer Solidarizarnos Y estrechar nuestro corazón De verdad Con las familias Que antes del 26 de septiembre Han estado siendo enlutadas Secuestradas Extorsionadas Flageladas totalmente Con la inseguridad Y es que Tú has dado cuenta En este mismo noticiero Que desde hace un año Iniciamos una lucha Una Una Protesta O manifestación De lo que está ocurriendo En el Estado Esta ingobernabilidad Y asumo la responsabilidad De mis palabras No es nueva Esto Ha estado ocurriendo Desde hace un año Y quien nos respalda En nuestro dicho Es precisamente La Comisión Nacional De Derechos Humanos Que el día 17 de diciembre Emitió Este paquete de hojas Que son 116 hojas En donde viene Un diagnóstico Una radiografía del Estado En una rigurosa síntesis Sin ser repetitivo Quiero decirte Que la Comisión Nacional De Derechos Humanos Emitió este informe especial Sobre el tema de inseguridad A través del cual Se informa sobre la situación Que impera en dicha Entidad federativa En particular En 46 municipios Incluidos Iguala Eduardo Neri Chilapa de Álvarez Chilpancingo Y Acapulco Permite ver Dice el texto Un sistema de seguridad Pública Ineficiente Así como cuerpos policíacos Y autoridades De procuración de justicia Que no ofrecen respuesta En prevención del delito Y el combate a la delincuencia Déjame resaltar Este siguiente renglón Se tuvo conocimiento De centenares De personas Y hago aquí Un paréntesis Muchos de estos centenares Nosotros Los buscamos Los apoyamos Los ayudamos Y los llevamos Ante CNDH A hacer sus declaraciones Prefirieron abstenerse De compartirlo Con las autoridades Debido al patente Temor Y amenaza De posibles represalias De la delincuencia De la delincuencia Y de las autoridades estatales Yo mismo Fui uno de esos Que tuvo represalias Fuimos citados Ante la procuraduría Y ¿Qué pasó? Del estado Así es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este informe? El gobierno del estado Emitió Un punto de vista Muy somero Muy ligero Y entonces Dado a esta respuesta La CNDH Decide enviar Este informe Al senado De la república Y es aquí Donde yo enfatizo No satanicemos Solamente A un presidente Municipal Y su esposa Y no estoy defendiéndolos En absoluto Claro Pero que se asuma La responsabilidad De todos Todos los que fueron Omisos en su momento CNDH Lo exhibió Y fue un trabajo De más de tres meses En cuarenta y seis Municipios Ahora decirte Se dirige entonces Este informe al senado Dado que el gobierno del estado Hizo caso omiso Y el texto dice Al senado ¿Cuándo fue Jaime? El diecisiete de diciembre Del dos mil trece Vaya Ahora Dice al senado De la república Tener a bien adoptar Las medidas necesarias De acuerdo con sus facultades Constitucionales A fin de que se analice La situación que impera En el estado de Guerrero Detallada en el presente Informe especial Y ojo Propiciada Por el abandono En el ejercicio De las funciones En materia de seguridad Y más adelante Y ya para terminar Con esto Quiero decirte Que dice Además de los procedimientos Administrativos Y penales Al que haya lugar En contra de servidores públicos Que se señalan Denunciados Por supuesto Que esto ha sido Una bomba de tiempo Hoy está detonando Por fin La federación Hace Volteó a ver A Guerrero Volteó a ver A la federación No Pero no a Guerrero Eso es lo que yo te quiero decir Exacto Más bien Iguala A Iguala Exactamente ¿Por qué levantamos la voz? Porque Chilpancingo está En las mismas condiciones Acapulco Chilapa Recuerda que Chilapa Parecía un juego de gocha Ahí en el municipio Que se andaban disparando Unos con otros Y no podemos Oslayar la situación Que está en En Zumpango De Neri Eduardo Neri Perdón Entonces Acapulco Ya ni platicamos De la tierra caliente Yo respeto mucho La posición que han tomado Los organismos en Acapulco Porque cualquier cosa Que digas Le pega en el tema De turismo Y yo quisiera Ser muy suave Y decir Si no hablo No va a pasar nada Pero tampoco Ocurre así Entonces A mí me parece Jaime Que ahí se están equivocando Y te lo explico Porque yo he platicado Con varios Desde luego Hay intereses creados Yo vivo en Acapulco Me duele lo que pasa En Acapulco Sobre todo Cuando tenemos Un gobernante municipal Que pues para todo Con todo respeto Le voy a pedir al gobernador Le voy a decir al gobernador Lo voy a comentar Con el gobernador Voy a tocar la puerta Del gobernador Entonces quien gobierna Pues es el gobernador Va a empezar En un municipio Que es el más grande E importante guerrero Por la cantidad de población Y obviamente Que turísticamente hablando Le pega Desde luego Que yo no quisiera Que le pegara Acapulco Pero me parece Que si no hablamos En este momento Y atacamos El problema de raíz Reconociendo Lo que estamos viviendo Mal haríamos Mal haríamos En seguir pensando Que el turismo Va a ignorar Lo que ya es ignorado Totalmente Incapaz De que lo ignoren La verdad La verdad es que Guerrero Está en boca de todos No nada más en México En todo el mundo Fíjate Héctor Como esta frase Que tú estás mencionando Sintetiza en una frase La verdad que Nos da pena ajena Cuando se dice Que Acapulco La ciudad De entrada Pero como está En lo social Este puerto Tan afamado En el mundo Verdad Y que ahora Se están yendo Inversiones Por la terquedad Y ha dado un señor Que no decide irse Y que ahora Por cierto Convoca a una consulta Ciudadana Para una revocación De mandato Donde está claro Que es lo que quiere Este gobernante Todavía Es hacer tiempo Ganar tiempo Ganar tiempo Para que él empiece A operar Como lo ha hecho Durante los tres años Que ha administrado Este estado Es decir Comprando conciencias Con la dádiva Fácil ¿Verdad? Pero que a la gente Que tenemos un poquito De memoria Y pensamos un poquito No nos va a engañar Este señor Definitivamente Que en Coparmex Chilpancingo Y además te debo decir Que representamos A más de 30 organizaciones Sociales en Chilpancingo Que hemos venido Levantando la voz Durante más de un año Esto ya se había dicho Y ahí está La Comisión Nacional De Derechos Humanos Que el gobierno Del estado subestimó Y que le contestó De una manera Por cierto Muy drástica Y muy cruel A un organismo Que tiene credibilidad Entonces fíjate Lo estado de cosas Que tenemos Definitivamente Que pudiéramos decir Rápidamente El gobernador Ha dicho Que no se va a ir Ni por Delincuente Verdad Ni por asesino Pero si se va a ir Por omiso Y negligente Bueno hoy Hoy se da una reunión De la Conagua En Aguascalientes El único gobernador Adocente Es Ángel Aguirre Digo para empezar A entender La magnitud De lo que pudiera venir En su necesidad De mantenerse Digo al final Él sabrá De tomar la determinación Yo creo Que el hecho Lo decía yo ayer En sus eventos últimos El de antier Y perdón El de la semana pasada Y el de ayer En donde oigo Pues porras Donde hay un guerrero Lastimado Un guerrero de luto Un guerrero que quiere Y exige justicia Pues mal se escucha Es patético Escuchar que Alavío Alabao No está solo Eso es patético Porque es un evento Donde no está invitado El pueblo de Guerrero Sino los amigos Del gobernador Gracias por el tiempo También si gustas hablar Mi querido amigo Sí gracias Héctor Bueno obviamente Esto ha sido afectado Incluso ha sido encarcelado Hasta donde yo recuerdo Por obviamente hablar Y alzar la voz Levantar la voz Y bueno tú recordarás Que desde el 2002 Nosotros señalamos Toda esa delincuencia Que nos había pegado Sobre todo el sector joyero Y que tuvimos Grandes problemas Y que obviamente Fueron casos omisos Y dentro del consejo Lo hemos señalado también Y dijimos Respecto al Presidente municipal José Luis Abarca Y estaba el Cisen Y estaban Federales Y la Marina Y ni así hicieron caso Y fueron señalados Entonces no puede decir Que desconocían Obviamente no lo atendieron Y bueno Esperamos que Los resultados Sean positivos Y que Tenemos que aguantar Como tú dices Acapulco nos lastima Pero Acapulco Se tiene que levantar Y se tiene que levantar ya Y no es ocultándolo Sino atacando El problema Y si me quedo yo Con algo Desde luego que Ha habido Pues obviamente Políticos Que por omisión Tienen que ser castigados Y como lo ha dicho Inclusive el señor Martín Si no pueden Pues que renuncien Hay ciudadanos Que quieren entrarle Pero que desafortunadamente Los partidos políticos Que quieren siempre ser los mismos Pues no dejan Así de simple Esto nos deja muchísimas lecciones Este Héctor Y déjame decirte Antes de terminar Con mi comentario En el portal De la página Del gobierno del estado Aparece Que si se firmó El mando único No se puede Soslayar la responsabilidad Aquí están Las evidencias Y esto por supuesto Que tiene un valor jurídico Ahora Quiero utilizar rapidito Una analogía Para decirte Que lección Debemos de aprender De todo esto Adelante Si tu hijo Llega a tu casa Con tenis nuevos Reloj nuevo Celular nuevo ¿Cuál es la mínima Y más sencilla De las preguntas Que tienes que verte Obligado a hacerle Como un padre Que tiene dignidad Por su casa? Claro ¿Por qué Cuando llegan políticos Con tinacos Con láminas Con camiones de despensa No les hacemos La misma pregunta? Porque derivado de esto Viene un proceso En el que todo mundo Va a andar comprando Conciencias Y en el que Nuestra conciencia Más bien como ciudadanos Debería ser A quien quiero A quien quiero escoger Yo creo que es tiempo De la sociedad De verdad los invito Y es un llamado Ayer De manera Pues casual A lo mejor Por la forma En que hablamos Pues muchos ciudadanos Se pararon A platicar conmigo Y me expresaban Pues obviamente La felicidad que sienten De que este medio Se atreva A lo que nosotros Por dinero Lo tengo que decir Pues obviamente No se atreven Es una realidad Los medios Se venden Es una realidad También en Guerrero Pero yo creo que Hoy más que nunca Si la sociedad Alza la voz Y deja de ver A los políticos Como los que nos están Literalmente manteniendo Porque hasta son audaces La gente por desconocimiento Siempre utiliza La frasecita Gracias señor presidente Por darnos esto Gracias señor gobernador No Porque gracias Son nuestros empleados Y además No lo hacen Con su lana Lo hacen con la lana De nuestros impuestos Más bien Que se pongan A trabajar Yo se los he dicho Y esa es la parte Donde muchas veces Los políticos Pues les da trabajo Platicar conmigo Porque quisieran Entender que con Héctor Nájera Pues es como Con otro medio Donde llegan El billete Y ya permanece No Aquí tú bienvenido Con tu lana Porque pues obviamente Yo pago salarios Yo pago desde luego Todos mis impuestos Y manejo todas las cosas Como deben de ser Pero es un convenio Publicitario Que me obliga A pasar tu publicidad Más no a mentir a la gente Esa ha sido la política De enfoque informativo Y ese ha sido el crecimiento De este periódico Y de las emisiones de radio Que tenemos Y vamos por más Algo que quieran agregar Cada uno de ustedes Nada más lo que O sea Aparte de tener Un gobernador omiso Y negligente Es un gobernante Todavía Hasta esta hora Hasta el corte de hoy Que ha estado distraído De su función principal Por lo menos Brindarnos la seguridad A los guerrerenses Distraído en qué Es de dominio público El asunto De la dádiva De la compra De conciencias Y de querer impulsar Aquí a su hijo En Acapulco Y fíjate Y no cansado Con el puerto De querer impulsar A su hijito Que la verdad Da mucho que desear Hay talentos Desperdiciados Y que ese señor No tiene nada de esto Pero fíjate No contento con Acapulco A Chilpancingo A impulsar al hijo Del secretario De finanzas O sea Qué cosas No se han llenado Estos señores Y es momento De que pidan permiso Manu Y se vayan Antes de que Le subamos volumen A nuestra voz Porque lo que viene Si sigue en esta En esta terquedad Va a ser Empujar a la sociedad civil Que por cierto Vamos el domingo Iguala Para que entonces Pidamos ya Que se le fingen Responsabilidades Penales Porque no sabemos En este En este Ajetreo Este tiempo Si el señor No estuvo realmente En complicidad Hay que preguntarnos Con lo que se menciona De igual Ojalá y no Finalmente Flores Mercado Te comento Nos duele El sector joyero Del estado de Guerrero Que este señor Se presume Que es La joyería Obviamente El joyero Es el que hace Las piezas El que La siente El que fabrica El señor Es comercializador Y quiero decirles Que el sector joyero No es así Como este señor Este ocupó Ese ramo Para lavar su dinero Si entonces A nosotros nos duele Que nos puedan Catalogar de esa forma Y obviamente Rechazamos eso Lo que te comento Finalmente Jaime Hacemos un llamado A la federación Para que Diversifique un poco La atención En la entidad No solamente en Iguala Porque Chilpancingo También es un problema Y quiero decirte Que esta mañana Por lo menos Presentamos A la CNDH Una veintena De personas Secuestradas Que por miedo Por miedo A represalias No han querido Presentar sus denuncias Sus respectivas Demandas Quiero decirte Que Coparmex Apela al Estado Derecho Que está a favor De la pacificación Y si es necesario Participemos En algún método De mediación Nosotros Lo que más queremos Es que se restablezca La paz En el Estado Y por supuesto Que en esto Tiene mucho Mucho que ver La federación Sin que nos deje A dos fuegos El fuego político De si interviene O no interviene En una entidad De un gobierno De izquierda O también En el fuego De las bandas Organizadas De la delincuencia Pues yo les quiero Agradecer muchísimo Desde luego Que hayan venido Desde la capital Del Estado Yo ahí nací Por eso amo mucho A Guerrero Soy de Chimpancingo Tengo muchos años Viviendo en Acapulco Pero no soy ajeno Desde luego A la problemática De todo mi Estado Y por eso me duele Creo que aquí Hoy más que nunca Tenemos que unir Y unirnos Y buscar la manera De que pues por fin Digo 2015 Ya lo tenemos enfrente Y es quizás Lo más problemático Y lo complicado Porque como tú bien dices Pues lo que estamos viendo Son más de los mismos Que quieren quedarse Los hijos Las esposas Los hijos En fin Creo que eso no Es aberrante para Guerrero Coinciso contigo Lo que viene es Hablar Y hablar fuerte Y tenemos que ser escuchados Porque si no nos hacen caso Desde mi punto de vista Este Pues la verdad El pueblo ya está Harto de todo esto Muy bien Pues vamos Adelante Nada más Una convocatoria atenta Vamos a estar el domingo Próximo Pasado mañana Sabemos que te escuchan allá Y muy bien Sí, cómo no En la ciudad de Iguala Para hermanar Nuestra organización Coparmex Chilpancingo Con las organizaciones Altruistas Legítimas Justas Y que hoy están dolidas De la ciudad de Iguala Entonces vamos a hermanar Nuestra organización Coparmex Chilpancingo Con Coparmex Y organizaciones De la ciudad de Iguala Un abrazo para los de Iguala Y ojalá nos acompañen Estaremos el domingo A las 10 de la mañana En un restaurante Que lo habremos de dar A la mera hora Porque Por cuestiones de seguridad Pero ojalá nos escuchen Los líderes De estas organizaciones De Iguala Porque vamos a estar Con ellos Para darnos un abrazo Y llorar juntos Esta pena que a todos Nos duele Muy bien Vamos a Si me lo permite Vamos a enlazarnos Con el diputado federal Sebastián de la Rosa Como usted sabe Diputado Perredista Y bueno Pues desde luego De alguna manera De él se ha hablado Que ha sido De las gentes Que también Pues sabían O conocían A este alcalde De Iguala Que en este momento Pues está con licencia Pero pues Aunque se hayan parado Pues por lo menos Orden de presentación Si tiene Sebastián de la Rosa Que gusto saludarte Gracias Héctor Como siempre Un gusto saludarte A ti Y al amable auditorio Pues danos tu panorama Tu sentir Como sientes Lo que está pasando En Guerrero Después de estos Hechos lamentables Que pues nos tienen Materialmente A todos los guerrenses Y a los mexicanos Y a muchas ciudades Importantes del mundo En boca de todos Sebastián Muy lamentable Héctor Profundamente lamentable Un acontecimiento Como este No hay precedente En la historia De Guerrero De un hecho Como este Y no hay precedente En dos En dos direcciones Uno En cuanto a la dimensión De De este De este Hecho El asesinato De De tantos De tantos jóvenes Y la desaparición De otros Más Este Este hecho No tiene precedente Y tampoco Tiene precedente En otra perspectiva El que El crimen Organizado Se vea Involucrado También En esta En esta Circunstancia La verdad Esto no No tiene precedente En la historia De Guerrero En la historia Del país Si lo tiene Pero no No en Guerrero Y eso es Profundamente lamentable Tienes razón Eso nos ha puesto En el visor De todo el mundo Y tendremos Que responder A esta circunstancia Y responder De manera responsable No responder Con declaraciones Fantasiosas Con declaraciones O infundios En contra de uno O en contra de todos Y alguien Queréndose lavar Las manos Porque me parece Que la responsabilidad De lo que hoy Ha pasado En Iguala La tiene que asumir Si es cierto En primera instancia El PRD Pero también La tiene que asumir El gobierno estatal Y lo tiene que asumir Indiscutiblemente El gobierno federal Porque el gobierno federal Es Según la constitución De la república El garante De la seguridad Pública En este país En ese sentido Entonces hay responsabilidades Compartidas Y en cuanto a los políticos Igual Héctor No es posible Que De un hecho tan lamentable Miserablemente Algunos actores políticos Estén queriendo sacar Raja En su favor Tirando balazos Por todas partes Tirando acusaciones Por todas partes Sin medir la dimensión De la problemática Porque Este problema Realmente es un asunto Sumamente grave Se ha hablado Y se ha Se ha intentado Acusar De manera directa A quienes Tenían Según algunos Relación Con el presidente José Luis O con ahora Y ahora ya no Con licencia Y algunos Se han lavado las manos Diciendo que Incluso hasta ni lo conocían Y yo digo Carajo Si lo postre ¿Cómo es que no lo conocían? Los que hicieron campaña Con él Por cierto ¿No? Pues José Luis Ingresó Como candidato Llegó como candidato Al PRD Por la vía externa Y se afilió En este periodo último De afiliación Se incorporó Al partido Formalmente En este último periodo De afiliación Pero todos Los que pasaban Por Iguala Querían tomarse La foto Con el presidente Municipal De Iguala Entonces me parece Que no se puede Soslayar Una responsabilidad Política En ese sentido Pero tampoco Estoy de acuerdo En que se quiera Acusar De una responsabilidad Jurídica De algunos actores Que acusan Algunos De Desolapamiento O de que se conocían Las actividades Del presidente Y que a pesar De eso Se le solapaba Sebastián de la Rosa ¿Tú sí conocías Muy bien Al presidente De Iguala? Yo lo conocí En el proceso Electoral Pasado Héctor Lo conocí Pues hace tres años Porque era cuando Se estaban Promoviendo Las precandidaturas Internas En el PRD Ahí tuve La oportunidad De tener Por primera vez Un contacto Con él Y después Ya como presidente Porque Tú sabes Fui candidato En La Costa Y pues yo me fui A hacer mi campaña Ya como presidente Municipal Se estableció Comunicación Con él Y a partir De entonces Posteriormente Que se incorpora Al partido Y a mi equipo Pues a partir De ahí Se establece Una comunicación Más permanente Con José Luis Abarca ¿Hay algún vínculo No sé De apoyo Mutuo No sé Si económico Político Hacia lo que pudiera Venir para Guerrero Entre ustedes Sebastián Por fortuna Héctor Y soy muy Claro Y he sido Muy franco Muy honesto Hablando con la gente No soy de los políticos Que hace política Derrochando dinero Eso Lo saben Y tú Eres testigo De que Siempre Incluso expresado Públicamente Que yo Soy muy reacio A pagar Incluso medios Porque prefiero Dar Una silla de ruedas O prefiero Dar algún Apoyo a la gente En lugar de estar Pagando Publicidades De manera que yo Yo no necesito De apoyos Económicos Para hacer Mi trabajo Político Y menos De recursos Públicos Menos De recursos Venidos Malamente Yo soy un Político Que no hace Política Con dádivas Yo hago Política De territorio Política De trabajo Permanente Con la gente De manera De manera que El vínculo Que existía O que Solís Abarca Es el Estrictamente Político Por ser Un militante Del PRD Ser yo Un diputado Federal Que acudió Al partido Y que se integró Efectivamente Eso Bueno Eso También es cierto Bueno El mensaje Que van Enrique Peña Nieto Se castigará También a los Que por omisión Protegieron Estos hechos Y la respuesta Del gobernador No me voy A menos De que el pueblo De Guerrero Pues me lo pida Y pide Incluso Pues hay un Un referéndum Que ya le dijeron No se puede No al lugar Tu opinión Finalmente Sebastián Esperaría Que se investigara Al secretario De gobernación Del gobierno Pasado A Poire Porque Jesús Zambrano Como presidente De partido En ese momento Cuando José Luis Paz El candidato Solicitó Información A la secretaría De gobernación Y por él Le respondió Que José Luis No tenía Ningún antecedente Que no había Ningún vínculo Y a partir De eso Se postuló Como candidato Se le otorgó Una constancia De antecedentes No penales Lo cual significa Que un ciudadano Pues no tiene Ese tipo de antecedentes Esto Pues si la PGR O la propiedad De justicia Del estado Tienen Algún antecedente Pues sencillamente Eso queda registrado Y no se puede Dar una constancia De antecedentes No penales Entonces Eso implicaría Si dice El presidente De la república Que Que se castigaría Incluso Aquellos Que por omisión Pues habría que pensar Si el secretario De gobernación De ese entonces No fue omiso Al no informarle Al PRD Que había antecedentes De parte de José Luis Porque Si eso ya existía Entonces Pues carajo Este Porque no se nos informó A nosotros O al partido No a mí O al guerrero Sino al presidente Nacional Que se lo solicitó Al secretario De gobernación Fue un tema Fue un tema Fue un tema muy comentado Digo Porque tocas este tema Digo Estás yéndote ya Un secretario Ya muy pasado Desde mi punto de vista Los elementos Incluso de un hecho Que también se supo Y que fue incluso A nivel nacional Que hubo una demanda Por ahí De un testigo presencial Que decía Que había pues visto Como el propio alcalde Había matado A un luchador social Que era esposo Incluso de una regidora De la comuna de Iguala ¿A poco de eso Ustedes los del PRD La neta No lo sabían No lo supieron No lo imaginaron Pues no somos Autoridad investigadora Hector Amable auditorio Nosotros no somos Autoridad investigadora Este tema Lo ha explotado De una manera Muy irresponsable Y miserable René Bejarano Porque ya el procurador Le acaba de responder Dices tú Se va muy atrás El de Poiré No, este No es muy atrás Es hace menos de tres años Y este Y ahora En el asunto De este De este momento Bejarano Le ofreció Al procurador De justicia Que le iba a entregar Información Porque denuncia formal No presentó Entonces Nosotros ¿Cómo podemos Tener elementos Para tomar Una determinación Que no es De responsabilidad Política Sino jurisdiccional Que se había Si hay Quien Tiene elementos Sobre un ciudadano Este ya pasó Pero si hubiera Si hay Quien tenga Elementos Para que pueda Denunciar A un ciudadano Que lo haga Que no Que no se quede callado Que no explote El asunto De manera política Porque lo que están Haciendo Los que dicen esto Es explotando El asunto De manera política Y lamentablemente Así no se resuelven Los problemas Los problemas Se resuelven Cuando se hacen Las denuncias De manera formal Y Pejarano Y no presentó Denuncias De manera formal El dice Que le ofreció Al procurador Y después El procurador Le desmintió Que no le presentó Ningunas pruebas Entonces así No se puede Después Porque así Lo único que se hace Es medrar Con la desgracia De los seres humanos El problema Es a quienes creemos De los dos Con todo el respeto Del mundo Así que yo te diga Pues Pejarano Efectivamente coincido contigo No es una persona Así muy digna Como para hacer Ese tipo de acusaciones Pero pues también dijo Yo fui Y tampoco me hicieron caso En fin Finalmente Visualizas un internato En Guerrero O ves la conclusión De Aguirre Como gobernador Pues fíjate Que en lo personal No soy el gobernador Si yo fuera el gobernador Yo hubiera tomado Una determinación Yo digo que lo que Tiene que hacerse En este momento Es que La dirigencia nacional Que ya tomó En sus manos Este asunto Y el propio gobernador Del estado Deben de medir Muy bien Que es lo que le conviene En este momento A Guerrero No al PRD No a mi partido Y lo digo así No a mi partido Sino Al estado De Guerrero Yo soy de los que cree Que esta investigación Debe de llevarse A los más altos niveles Para que no haya Complicidad De ninguna naturaleza En mi primera declaración El día sábado Después de los hechos Categóricamente Estrecer De investigación A fondo Caiga quien caiga Y si en eso Cae el presidente Municipal Como ya Todo indica Mira independientemente De que él haya dado Orden o no dado Orden O sea cómplice O no De crimen organizado Él es responsable Porque era quien Mandaba a la policía Municipal Y ese simple hecho Lo responsabiliza Por lo tanto Entonces Más allá de pensar Si se va O si se queda El gobernador Es como logramos Que acuerpemos La opinión De los guerrerenses Para ir a buscar Una Las instancias Que sean pertinentes Para que este acontecimiento No se quede Como un acontecimiento Más para que Cada 26 de septiembre Se estén haciendo Recordatorios Muy bien Sebastián Pues ahí está Como siempre Con libertad Tu expresión Gracias Buenas tardes Gracias Héctor Como siempre Sebastián de la Rosa Él es diputado Federal Del PRD Julio Zenón Mi compañero Que me ha acompañado A lo largo de esta semana Desde luego Pues platicando Y dando su opinión Julio ¿Cómo ves? ¿Cómo escuchas Toda esta situación? ¿Qué es lo último Que te puedes Tú decir al auditorio De lo que vemos Y vivimos en Guerrero? Pues lo último Que estamos viviendo Ahorita Es que Yo percibo Que se va acercando Cada vez más El momento En que el gobernador Se le va cerrando El camino O sea No está creando Más alternativa Más que Solicitar licencia Antes de que sea El Senado El que tome Una determinación En este sentido Si el Senado Tomara una determinación Sería una desaparición De poderes Porque Ahí tendría que Tener responsabilidad El secretario De gobierno El secretario De Perdón El procurador Fiscal Ahora fiscal Y el secretario De seguridad Pública Porque ellos Son los que Tienen a su cargo Digamos La seguridad En el estado Que en este caso No funcionó De la manera Más adecuada Y porque Efectivamente Este Al existir El mando único La policía De Iguala No era solo Una policía Municipal Era una policía Bajo un mando Estatal Inclusive El secretario De seguridad Pública De Iguala Había estado Ya por acá En Acapulco Y dependía Directamente De la policía Estatal Entonces Yo creo Que el gobierno Del estado Finalmente Tiene una responsabilidad Ahí mínimamente Por omisión O por negligencia Digamos Quizá a eso Se refería El presidente Enrique Peña Nieto Ayer Y quizá A eso Se refería Hoy En Aguascalientes Hace unos momentos Cuando hablaba De aquellos estados Donde no hay Gobernabilidad Donde no hay Control Pues De la gobernanza Y entonces Él Lo que está Prefigurando En los discursos Del presidente De la república Es que está Señalando Que en Guerrero No hay Pues No hay gobernanza Y si no hay gobernanza Tendrá Que llegar El momento Donde le pida Al senado Que Por medio Del secretario De gobernación Que sea la instancia Adecuada O sea Miguel Osorio Ochón Tendría que pedir Al senado La desaparición De poderes Y la desaparición De poderes Implica Este Pues la constitución De un consejo Para que termine El periodo Y antes que llegue Eso no le conviene Eso es lo que menos Le conviene a Guerrero Yo creo En este momento No le conviene Ni a Ángel Aguirre Ni al PRD Ni a Guerrero O sea Lo más sano sería Que antes de llegar A eso Aguirre tomara Una decisión Más saludable Para él Y mejor Pidiera licencia Porque Imagínate Lo que es la desaparición De poderes Es que el Tribunal Superior de Justicia Pierde Vigencia La Cámara de Diputados Pierde vigencia Completamente Entonces Va a ser un golpe Más Terrible Tanto para la clase Política Como para El propio PRD El PRD Difícilmente Podrá ganar Una elección Si llega a ocurrir Una desaparición De poderes En Guerrero Y eso es lo que Lo personal Visualizo Héctor Finalmente Digo por el tiempo También Julio Ahí en el tema De De lo que Pues en este momento El propio instituto Vamos El INE Dice Yo no le entro No es mi instancia El local Por lo que Escuché a Jorge Camacho Pues tampoco Podría ser la instancia Lo que está buscando Es una encuesta Bueno las encuestas Tú sabes que el que paga Manda Entonces Y la voz del pueblo Como para cuando Pues eso Es lo que se denomina Democracia directa O sea A ver En la En el artículo 39 de la constitución Se refiere A que el pueblo Podrá darse en todo momento El tipo de gobierno Que 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 tenga bien Pues Que determine Y en ese sentido Cuando Por ejemplo En este caso El gobernador Está tratando de ganar tiempo Evidentemente O sea O nos quiere ver La cara de tontos A los guerrerenses Al proponer Un referéndum Que sabe que no Es posible hacerlo Ni a nivel nacional En este tiempo electoral Ni a nivel local No hay facultades legales Y además No hay No está todavía establecido Digamos de manera legal Para que se hiciera Entonces Está tratando de ganar tiempo Me imagino que para cerrar Algunos círculos por ahí Te para algunos hoyos Algunas Se le ha señalado De malos manejos A su cabinete Entonces Yo creo que Ahí hay una cosa Que se llama Democracia directa Que es Cuando el pueblo Sale a la calle Y a grito unánime En las marchas Como la de Chilpancingo Como la que puede venirse Posteriormente en Iguala Porque se está preparando Una gran movilización allá Este Y no sé Que tanto en Acapulco O en otras regiones del estado Pida directamente La salida A grito abierto Del gobernador No sé si está esperando Ese momento El señor gobernador No es deseable No se lo deseo La verdad Al gobernador Yo creo que no debiéramos Llegar a ese momento Muy bien Pues yo agradezco muchísimo A mi compañero y amigo Julio Cerón Nuestro jefe de información En el periódico Enfoque Informativo Que por cierto Cada día Cada día crece Y crece más Benditos a Dios La venta De nuestro periódico Gracias Julio Pues con esto Señoras y señores Simple y sencillamente Decirles gracias Que tengan ustedes Un excelente fin de semana Les pido una disculpa Desde luego que estaban Programados los desenfoques De la semana Con todo lo que esto conlleva Pero desde luego Que en este momento Me parece que Es importante La voz de todos Los actores políticos Y de todos los actores ciudadanos Y de toda la ciudadanía En su conjunto Para poder ver Que sigue para nuestro estado Y eso lleva prioridad Desde luego que están preparados Igual se los ponemos el lunes Pero por lo pronto Gracias Y esta comprensión Como siempre Por entender Que no les pasamos esto Como siempre me despido Y de verdad lo digo Hoy más que nunca Ojalá Que Dios nos bendiga a todos Buenas tardes Ponagera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo